hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más desde su canal plata lfc como ya pudieron ver en el título del vídeo el día de hoy vamos a hacer un pequeño review de esta cascada de este filtro de cascada de la marca dolphin el cual es el más pequeño de su gama en cuanto a filtros de cascada no pude hacer el unboxing de este filtro ya que por urgencia en cuestión de nuestro gambario ya que teníamos un un filtro de cascada de la marca ocean aqua el cual se nos quemó la bomba porque no se autocebaba y pues se nos fue la luz y por ahí tuvimos un pequeño inconveniente con el filtro de cascada y tuvimos que comprar este dolphin de urgencia por eso es que no pudimos hacer el unboxing sin embargo el día de hoy hicimos mantenimiento al gambario y realizamos también la limpieza de este filtro y me di la oportunidad de poderles hacer este pequeño vídeo para mostrarles el funcionamiento y de alguna manera darles mis pequeños comentarios acerca de este producto antes de empezar quisiera mandarle un saludo a nuestro buen amigo javi de el canal aqua javi o ahora llamado acuarios y criadero jth los invito a pasar por su canal tiene unos acuarios muy bonitos de igual manera no olviden suscribirse a este canal también y de igual manera en suscribirse al canal de un buen amigo javi y pues bueno vamos a comenzar con el review del filtro de cascada dolphin bueno pues como pueden ver este es el filtro de cascada el modelo es h 80 el cual nos maneja una un flujo de agua de 185 litros hora es la verdad es que es muy pequeño muy bueno para mi gambario que es de 12 litros que incluye pues incluye lo que es su tapa una pequeña esponja para como filtro mecánico de igual manera viene el casco donde podemos meter tanto la esponja el material filtrante y la pequeña bomba de agua y de igual manera viene la tubería con con el control de flujo para poder regular el flujo del agua no incluye material biológico de alguna manera traía un poquito de carbón activado pero como tengo gambas y tengo un medio plantado el acuario pues no no lo ocupamos aquí vienen algunas especificaciones del filtro como pueden ver como ya les comenté bueno es de 185 litros hora y pues para el gambiero la verdad es que no necesitamos mucho en cuestión de vista bueno aquí lo pueden ver es un material de acrílico ahumado la verdad es que me gusta mucho yo le puse esta esponjita en la tubería como tipo prefiltro para que no absorbiera las pequeñas gambas ya que como están criando pues la verdad es que me sirve muy muy bien para que no se las lleve el filtro como pueden ver también bueno la tapa material resistente y me gusta porque les digo bien ahumado y se le da muy buena vista y podemos ver prácticamente todo lo que tiene el filtro en la parte de adentro aquí por ejemplo pues podemos retirar lo que es la tubería para poder visualizar que bueno de alguna manera y trae el control de flujo en la parte de de arriba yo regularmente lo utilizo en el flujo alto le puse esa pequeña esponjita y bueno como material filtrante alguna vez algún suscriptor en el vídeo de la otra cascada que hice review de la marca ocean aqua me preguntaba que si podía hacer un vídeo de cómo aplicar el material filtrante aquí pues bueno puedes observar que ponemos en la parte de abajo el material filtrante pueden ser canotillos en este caso yo usé matrix y en la parte de arriba de este mismo colocamos la esponja como material mecánico esto para que para que toda el agua que vaya absorbiendo el filtro o más bien todas las partículas que vaya absorbiendo el filtro las absorba directamente la esponja y no pase y de alguna manera la retenga y ya no vuelvan a caer al al acuario cabe mencionar que esta esponjita pues yo la adquirí por separado ya que la esponjita que traía el filtro la puse como prefiltro en la base de la tubería y ésta pues yo la adquirí por separado así es como quedaría ya montado con su material filtrante biológico y mecánico ya por último bueno le ponemos la base de la tubería para poder este montarlo en el acuario como pueden ver ya lo coloque aquí en este caso me faltó mencionarles que en la parte de abajo trae un pequeño ajustador para el grosor del cristal y que no baile la cascada es muy importante ya que luego llega a quedar chueca y pues de alguna manera pues no llega a ser tan funcional le vamos a poner un poquito de agua esto es muy importante al principio de la instalación para que de alguna manera absorba o nos funcione de auto cebado aquí ya lo que hice pues posteriormente fue colocarle su tapita y conectarlo como pueden ver pues ahí va subiendo poco a poquito el agua y al final pues ya pasa el agua sin ningún inconveniente si se nos llega a ir la luz que me ha pasado o si se llega a desconectar el filtro pues de alguna manera y se auto ceba esto quiere decir que no voy a tener el mismo problema como en la otra cascada que se me quemó la verdad es que me parece muy bien esta esta cascada me gustó mucho más porque esta opción del auto cebado y me ayuda mucho cuando se me va la luz y de alguna manera pues también cuando yo yo regularmente pues llegó a pagar los filtros para darles de comer a mis peces y los vuelvo a encender pues no tengo que volverle a echar agua a diferencia de la otra que pues apagaba los filtros y los prendía y tenía que volverle a echar agüita al filtro o al recipiente para que pudiera absorber agua o pudiera dar de alguna manera flujo de agua como pueden ver el prefiltro me ayuda mucho para absorber todas esas partículas de alguna manera grandes y que las pequeñas gambitas pues no se vayan por las las rendijas que tiene la tubería más adelante a ver si adquiero por ahí en aliexpress algún pequeño prefiltro para hacerles un unboxing y vean cómo funciona y pues la verdad es que es una cascada pequeña no no hace ruido la verdad es que es muy muy silenciosa y otro punto a favor de la cascada es que de alguna manera se auto ceba tenemos esa gran ventaja de que no se nos va a llegar a quemar el motor pues como conclusión yo podría decirles o yo podría recomendarle 100% esta cascada en cuestión de costos si es un poquito más cara que la oceana agua la verdad es que no recuerdo muy bien cuánto me costó me acordaba de haber costado entre 200 250 pesos pero la verdad es que el gasto beneficio es muy muy bueno y pues bueno hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse darle like compartir les agradezco muchísimo llegar hasta el final del vídeo ya que me ayudan mucho para seguir creciendo en esta comunidad hasta la próxima i